Nunca vas a ser tan bueno o tan grande. Nunca vas a ser una estrella de las mejores ligas. Nunca vas a salir de tu pueblo y nunca vas a llegar a cruzar el océano. Mucho menos en primera clase. Nunca vas a hacer un gol de cabeza o con tu pie derecho. Ni siquiera vas a poder pararte sobre tus pies. Y cuando te caigas, nadie te va a ayudar. Nunca vas a ganar un balón de oro de la FIFA. Y de ninguna manera cuatro de ellos. Nunca vas a romper un récord y mucho menos todos los récords. Olvidate de que corren tu nombre o que usen tu camiseta. Nunca vas a ser un campeón. Un campeón de campeones, un héroe, una leyenda. Nunca vas a ser el más grande y mucho menos el más grande de todos los tiempos. Un campeón de campeones, 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 un campeón de